Buenos Días, Norte Dios Bueno pues el programa Buenos Días, Norte Dios Es el comienzo de nuestra programación en Radio Progreso Por decirlo así, ¿verdad? A la luz del Evangelio del Señor La programación informativa que Radio Progreso ofrece Generalmente va ligada a redes de radios en el país Ejercemos un periodismo de intermediación Y una gran riqueza que tiene Radio Progreso Son nuestros corresponsales Estamos con doña María Hernández De la comunidad de Montelos Libos ¿Cuál es la situación de los habitantes de aquí, de esta comunidad? Solo miren las casitas y que no haya cuello, ¿no? Y el terreno aquí Además hay una franja informativa de instituciones y organizaciones que tienen sus programas Que obviamente le dan mucha riqueza a la programación de la radio La revista Día a Día que es de 8 a 12 del mediodía Tenemos ahí en esa revista secciones de análisis, de salud, cocina, de farándula Tenemos secciones únicamente musicales Y por la tarde le apostamos a la juventud con la revista En Conexión Es una revista de tres horas Es para un público más juvenil, para chavos y chavas Que de lunes a viernes pues tratan de captar la atención de los chavos y chavas Para que aparte de divertirse puedan también aprender También hay algunos espacios rancheros En la mañana de la madrugada de 4 a 5 y media Y por la tarde de 5 a 6 Están también más destinados para la gente del campo Bueno, el fin de semana tenemos una programación más variada Más relajada, con menos contenido Con programas básicamente juveniles Y también para niños y niños Bienvenidos y bienvenidos, mi nombre es Calequiparedes Estamos en el conteo de las 10 más zonas de la semana Luego tenemos un espacio de música latinoamericana Que se llama América Libre Es un programa conducido por el padre Melo No convertir en realidad tus sueños Qué hermoso, qué hermosa ley Muchas gracias hermano Muchas gracias a mí con nuestro video A Mequita Corto es un periódico mensual que nació desde el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC el 1 de marzo de 1995. También se hace el diseño de un boletín digital que sale todos los viernes. El análisis de realidad es un servicio que da la radio junto con el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, que es la obra hermana de los jesuitas aquí en El Progreso. Bueno, ofrecemos este análisis cada mes, de hecho el primer viernes de cada mes, porque este es un espacio para debatir, para construir pensamiento. Bueno, para mí, como creo que también para muchos compañeros y compañeras de la radio, Radio Progreso es más que un proyecto radial, es un proyecto de vida. Radio Progreso es un medio de comunicación que acompaña, que está presente, que trata de dar esperanza, de recoger el caminar de los sectores más pobres de la sociedad hondureña, está presente en las angustias, en las esperanzas, en los pequeños triunfos y también en la derrota, para ir convirtiendo los destrozos en solidaridad. Radio Progreso es un medio de comunicación que acompaña, que está presente, vamos, tendrando futuros, pintando en los muros, solidarizar, vamos, que es nuestra la historia, nuestro el derecho de vivir en paz.